La Diputación de Málaga ha animado a empresas cooperativas de trabajo, autónomos y profesionales a participar en la nueva convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a la contratación de personas desempleadas de larga duración. Esta línea de ayudas, dotada con 800.000 euros, permanecerá abierta hasta el 31 de octubre. Esta convocatoria, que se realiza por segundo año consecutivo, tiene como principal objetivo favorecer la contratación de personas desempleadas de larga duración, mayores de 30 años, mediante contrato temporal o indefinido, exigiéndose para este último una duración mínima de dos años. En este sentido, se ha estrechado la colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo y con asociaciones empresariales y colectivos profesionales para difundir la iniciativa entre las empresas demandantes de empleo.